La semana se inicia con la atención puesta en la situación de crisis en Perú a partir del fallido autogolpe que intentó darse el expresidente Pedro Castillo y que luego fue destituido por el Congreso debido a esa acción inconstitucional, pero eso provocó que el poder pasara a mano de la vicepresidenta digna voluarte, pero ella ha demostrado poco tacto y no ha sabido bien manejar la cosa y las protestas, las manifestaciones de protestas en su contra y en favor de Pedro Castillo que está preso han desbordado y ya hay muertos, heridos, apresados y como que se le está yendo fuera de control a las autoridades. Pedro Castillo en prisión a partir de una denuncia que hicieron su abogado de que el manifiesto de disolución del Congreso que él hizo no lo hizo consciente porque estaba drogado, que lo habían drogado. Frente a esa situación la justicia se encaminó a hacerle una prueba toxicológica, pero él se negó y entonces eso agrava la situación. Ayer habló la presidenta Dina Voluarte llamando a la calma a los manifestantes, anunciando que está contemplando pedirle al Congreso adelantar las elecciones nacionales para elegir nuevas autoridades y quizás a partir de eso se pueda comenzar a ver un asomo de que la crisis se calme. De toda manera la comunidad internacional está muy pero muy preocupada por el curso que eso va tomando. No es para menos ahora el hecho de que Pedro Castillo se niegue a que en el examen toxicológico hablo de que él estaría hablando mentiras. Sí. Porque si él sabe que fue, lo drogaron, sencillamente en el examen sale la situación y se nota entonces que él dice la verdad y sería un salvoconducto para él retornar incluso al poder. Yo de manera particular, don Freddy, advertí cuando vi a Pedro Castillo en una especie de debate con Keiki Fujimori que él no tenía capacidad para ser presidente. Es que ser presidente no es cualquier cosa y mucho menos en un partido, en un país tan complicado donde por quítame tapaja destituyen a un presidente. Ya avancé y presidente en menos de seis años, en menos de dos años. Entonces es un país complicado y tiene que ir una persona con la capacidad, primero con la formación para entender las complejidades del sistema político, económico y social de Perú, entender la situación internacional, las dificultades que están viviendo todos los países como consecuencias de esa crisis económica y además tener la capacidad de negociar internamente en un partido, en un país donde ganó por muy poco margen, ganó por muy poco margen. Eso quiere decir que es un país que está prácticamente dividido entre partidos de gobierno y oposición. Entonces él no tiene la capacidad política para ser presidente de la República. Perú cometió un error eligiéndolo a él. Ojalá que ese podría ser el camino, ya que tampoco la actual presidenta ha mostrado tener la sapiencia necesaria, la inteligencia emocional para manejar la situación de crisis que por supuesto va a estar viviendo Perú porque acaban de destituir a un presidente a través de un juicio político. Bueno, el tema es que es una situación compleja y se necesitan más cabezas frías y además cabezas lo suficientemente inteligentes, no solamente de conocimiento de cómo se hacen las cosas en el Estado, sino con el temperamento, con un temperamento frío para manejar esta situación y saber gobernar. Y yo creo que a Perú le quedan unos cuantos meses antes de que vuelva la calma. Bueno, ojalá que sí. Y ojalá que eso se pueda resolver. Mire, mundo, hay problemas, sigue habiendo problemas en el Ministerio de Educación. Ahora hay un match entre el ministro y la Asociación de Profesores, la ADP, que el año escolar inicia sus vacaciones de diciembre, el día 23 de diciembre. Sin embargo, la ADP ha llamado a su maestro que nada más den clase hasta el viernes 16. Y eso es desconocer la autoridad del ministro, la autoridad del Consejo Nacional de Educación, que es quien fija el calendario escolar, y ahí hay un desafío. Educación, como ustedes todos saben, ha tenido mala suerte porque eso ha retrocedido del cielo a la tierra. No se ha podido dar el desayuno y el almuerzo escolar otra vez. No se ha podido entregarle la utilería a los estudiantes. El año escolar se inició cojo. Y de ñapa ahora le quieren tumbar una semana de clase a los estudiantes. Entonces así no se puede. El presidente que trate de buscar un entendimiento entre el gremio revoltoso este de la ADP y el ministro que se ve que es un hombre sano y manso. Don Freddy, usted lo dijo, él puede ser manso, quizá hasta que se demuestre lo contrario, prácticamente tiene dos o tres meses ahí en la posición. No se le puede acusar de corrupto. Pero hasta el momento ahí no ha pasado nada importante. O sea, ahí no hemos visto ninguna iniciativa que diga empezó a mejorar, aunque sea lenta pero sostenidamente, el sistema escolar. La única iniciativa que ha ejecutado el actual ministro fue enviar a estudiantes a los colegios privados, a dar el cuarto a los colegios privados. Pero como usted dijo, no se ha resuelto el problema de las escuelas que faltan por construir. Las aulas, sí. No se le ha dado mantenimiento de las escuelas que estaban semidestruidas. No se ha resuelto el problema del desayuno alcolar. ¿Tienen un lío con los suculores de los ríos? No se ha dado laptop. No se ha hablado de mejorar la calidad de la docencia. No se ha hablado de entrenamiento de los profesores. No se ha hablado de nada, de ninguna iniciativa tendente a empezar a mejorar el sistema educativo. ¿Qué ha hecho, de manera muy particular, el actual ministro de Educación? Una, criticar y denunciar las inconductas o supuestas inconductas de Roberto Furcán. Enviar a los estudiantes a colegios privados. Podemos ahora discutir y ahora discutir con la ADP, más nada. De las medidas que se han llevado a cabo, que se han ejecutado, ¿cuál augura una mejoría del sistema escolar? Ninguna. Mire, Mundo, para finalizar, decirle al ministro de Industria y Comercio, señorito, dice o no, que el petróleo hoy está bordeando los 70 dólares del barril. Abrió a 70.5 dólares el barril en Texas y la tendencia a seguir bajando. O sea, que se va a poner a 60 dólares y pico. Sin embargo, viene bajando desde hace dos meses. No se han ajustado los precios de los combustibles. Ya es hora que se insericen eso, porque también va a haber una rebelión contra eso. Es una situación arbitraria que usted le bajan los precios, pero usted no baja, baja ya, pero no puede bajar aquí. Están compensando, don Freddy, pero no se habló otra promesa incumplida. Se habló de que incluso entre las propuestas que se están discutiendo en el Consejo Económico y Social propuesta por el propio Presidente de la República estaba la modificación de la ley, no se ha hecho nada. Bueno, yo sé que no se está cumpliendo. Porque allá está bajando y aquí no. La fórmula no ha resultado. Señores, gracias. Hasta mañana. La fórmula no ha resultado.